Buenas tardes Hola gente Hoy vamos a jugar Poppy Playtime Ya saben que yo odio Los perros juegos de miedo Los odio, los detesto Todo lo que es de miedo a mi me asusta Y aunque yo sepa Que viene un susto me voy a asustar Tu puedes decirme, Rivers te voy a asustar Boo y me voy a asustar No se porque soy como un chihuahua, soy como un chihuahua Yo nomas estoy así, no se, tiemblo No, como que chapter one No, descargué el dos, lo compre Eso le pasó a Spring, y que hizo Tiene que haber una manera gente, tiene que haber El juego no va a poder con nosotros Ok, si yo lo doy para atrás Y me voy con Poppy Playtime y le pongo Sangamaringa, ringa, ringa, sangamaringa Jure, bájalas Soy bruja Soy bruja, ahí va eh Wey, soy bruja, soy bruja Quémeme, quémeme, quémeme viva Díganle Spring Sangamaringa, ringa, ringa, sangamaringa Jure, cierra los ojos Le des así y jala Jala eh Oye, ¿a poco, a poco Spring no puede? A ver Ajá Ay, pendejo Buenas tardes Hola Hola Me comentan Me comentan Que efectivamente Llevas tres horas Intentando acceder al juego Exactamente ¿Cuál es el error? ¿Cómo lo solucioné? Está muy sencillo Primero que nada Vas a hacer esto Que te voy a mandar en ese clip Exactamente igual Spring Y cuando hayas hecho Ese pequeño ritual Me dices Y te voy a decir Un pasito más Ok, a ver Me sirve Sangamaringa, ringa, ringa Sangamaringa Desde el principio Va a jalar Jodeme que te funciona así a vos Espérate Después de hacer eso Falta un pasito Chiquito, ok Sangra, sangra, sangra Sangra, sangra, sangra Listo, ya lo hice Ok ¿Y ahora ya tienes el juego? Sí, ya está descargado Ok ¿Vas a poner a jugar Poppy Playtime 1? Sí ¿Y qué te aparece? Y se abrió ¿El 1 así normal? Sí No, estás al lado tú, güey Yo no sé qué traes tú Bueno, no Pues si quieres ve mi stream Yo lo voy a jugar ahí Está bien chingón Se ve bien padre, eh El juego Qué lástima que lo vamos a poder jugar ¿Por qué no fue? Bueno, vamos a jugar Vamos a jugar Lo intenté Lo intenté ¿Cómo que wake up? ¿Qué es esto? ¿Hello? ¿Hello? ¡Ábrete! ¿Hola? ¿Hello? ¡Ay, Bigfoot! ¡Ay! El Mariana Tú me vuelves a susurrar una vez más Hija de tu perra madre Vas a ver, eh ¿Hello? ¡Cállate, güey! ¡Qué hija de perra! Ven, ven, vení, vení, vení Ahí estamos Pues sí no se usa Pero funcionó ¡Ay! Le bajó a este dino Press here ¡Ah, aquí hay una puerta! ¡Ah! Está para acá Está para acá ¿Estamos? ¡Hola! Ok ¡Una llave! Ok Supongo que la llave es para la puerta roja enorme fea, ¿verdad? ¡Madre! ¿Hello? Oye, aquí hay manos Aquí hay manos, eh ¡Ah, ah! ¿Hello? ¡Vamos a ser feliz! ¡Vamos a ser feliz! ¡Feliz de los cuatro! ¡Ah! ¡Ah! Hija de puta ¿A dónde? ¿A dónde lo conecto? ¡Oye, yo por qué estoy haciendo caso a la huerca esta! ¿Tú no me mandas, estúpida? ¿Tú no me mandas a mí? ¿Estás bien chiquita? No te voy a desnudar conmigo Ok, no te vayas a enojar conmigo, ok No te vayas a enojar conmigo Déjamelo, hago ¡Ay, hija de su puta madre! ¿Y luego? Siento que es ahí Ahí, por dentro Acá, blanco, si era donde yo decía De nada ¿Cómo que while I'm still a doll? Se va a enojar conmigo, ¿verdad? Se va a enojar conmigo Ya voy, niña No puedo brincarme No puedo brincar Sí, 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 ahí voy ¡Ay, se va a enojar conmigo! ¿Cómo le hago, putísima madre? Señora, por favor, espérame Espero que esté viendo que estoy pendeja Y que no es que no quiera subir con ella Pero que simplemente no puedo, ok No me jodas No me jodas, ok ¿Ya vieron? ¡A la primera! Está fácil este juego Ah, ok ¿Hello? Ándale, ándale, sí ¡Ah! No, llámame Balancea Me morí Me morí Me morí Ok Esa es la primera, entonces Con confianza Con fe ¡Uh! ¡Ay! ¡Ay! Ven ¡Sencillo! A la primera, diría yo Bien, eh Bien, bien ¡Hola, niña, ya vine! ¿Hello? ¿La empujó? Escucha Voy a necesitarme Para confiarme ¡Ah! ¡Adiós! Sería muy pendejo de mi parte Asomarme ahí, ¿no? O sea, sería muy pendejo de mi parte Sabiendo que se le acaba de tragar un pulpo Pero algo lo voy a hacer ¡Papi! ¡Playtime! ¡United! ¡Chica de su madre! ¡Ay! 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 ¡Ah! Era un túnel No pasa nada Pensaba que te había olvidado ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Ah! ¡Chócalas! ¡Me quitó mi mano! ¡Hija de su puta madre! ¿Corre? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Para adentro? ¿Para dónde, mierda? No mames que se abrió esa No mames, estoy bien lejos No, ya me morí ¡Ya me morí! ¡Ya me morí! ¡Hola! ¡Pendejos! ¿Era broma? ¡No mames! Me quítame la mano, eh Ajá, ¿y luego? Ah, será porque es verde Ok No hay nada que explorar Creo que es la palanca Lo que sigue, ¿no? ¡Chica de su madre la marica! ¡Vámonos! ¡Wey! ¡Qué chingado se está moviendo, güey! Súbete el porch ¡Ah! ¡Se hizo la luz! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un juguete! Ok ¡Fuego! ¡Ay! ¿Puedo yo no dar a ver eso? ¿Dárate qué? Está roto Está roto Está roto Yo lo arreglo, papi Tú tranquilo Ahí está ¡Ay, cabrón! Pues no jala bien ¡Se buggeó! Ok Antes de cagarla Voy a hacer esto, ¿ok? ¡Lesto! ¡Ahí está! ¡Ven! ¡Ahí está! ¡Que si era bug! ¡Me voy a preparar Mi propia mano verde! ¡Ay! ¡Mira! Todas chiquitas Todas panzonas ¿Por qué no jala? No painting machine Ok Baby, hoy te voy a chingar ¿Es pintura este? Vamos a dejarla ¿Aquí se la da? ¿Aquí? ¡Andale! ¡Andale! ¡Bien! ¡Pete! ¡Píntamela! 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 ¿Y ahora? ¿Es mía ya? ¿Es mía? ¿Es mine? ¡Ah! Con la E Con la E Ok ¿Ahora podré yo cargarla aquí? ¡Cárgate! 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 ¡Ven! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A mí no me gustan estos Ya me chingué ¡Mi mano! ¡Mi mano estúpida! ¡Ah! Ya me la dio Ya me la dio Ya me la dio ¿Qué es esto? ¿La pasarela de Victoria? ¿La Secret o qué? ¡No mames! Con ese pinche chamuco de ahí ¡Aaah! ¡Vengan a la memoria musical! ¡Una secuencia de colores será mostrada! ¡Y tú debes recrear el exacto! ¡Bonzo! ¡Tranquilo cabrón! ¿No es increíble? ¡Mamá no ha visto el lugar que está corriendo en años! ¡F***! ¡F***! ¡Eh! ¡Bonzo! ¡No estés jodiendo! ¡Bonzo! Green 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 Yellow Green Yellow Green Yellow Blue Green Red Green Yellow ¿Cómo que round two? Green Red Yellow Blue Yellow ¡Green, red, yellow, blue, yellow, violet! ¡Green, red, yellow, blue, yellow, violet! ¡De dónde salió el pinche violet! ¡White, yellow, white, orange, yellow, yellow, orange! ¡Yellow, yellow, red, yellow, 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 red! ¡Chaya! ¿Qué? ¿Blue qué? ¡J! ¡Blue! ¡J! ¡Hard! ¡Pie! ¡Pie! ¡Violet! ¡Venga, la verdad! ¡Ven, hijo de puta! ¡Súbete! ¡Fuck you! ¡Hijo de su puta madre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos, yo la chingada! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Mueve tu cuerpo, felicidad eterna! ¡Sigue ganándome, pudiendo por tu pierna! ¡Gritale al mundo que tú eres guerrero! ¡La vida, sangre, sudor y fuego! ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos! Supongo que lo cargo aquí, ¿no? ¡Ay, hay uno para subir! ¡Hay uno para subir! ¡No, mucho peso, dice! ¡Mucho peso! ¡Sácate la chingada, güey! ¿A dónde tendré que llevar esa electricidad? Esa electricidad yo creo que va... ¡A el gancho, directo! No creo que jale directo a la grúa. ¡Vamos! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Ay! Bien, bien. ¿Ven? ¡Ah! No había visto. ¡Ándale! ¡Ah! Esto está bien fácil, esto. ¡Ahí, ahí! ¡Péscalo! ¡A chingar a su madre ese hino! ¡Cómo eres mierda, eh! ¡Ahí va! Parece que estará fuera del Walmart, que no agarra nada. Y te cobran 20 pesos. ¡Vamos! ¿Y ahora? Ah, por la quito, ¿verdad? ¡Listo! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Ahí lo puedes usar! ¿Tú, por estúpida de andar estorbando? ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Listo, listo! Muy fácil para mí, ¿ok? ¡Ah! ¡Pendejo! ¡Ah, sigo en el cuarto de juegos! Ok, entiendo. Entiendo lo que debo hacer. ¡Ah! ¡Ay, pensé que no se iba a poder, güey! ¡Mira, mamá, no! Pensé que... Pensé que no se iba a poder. Ya valió madre. ¡Bienvenido a Wackawuggy! No mames. No se ve ni madres, güey. ¡Fuck you! 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 ¡No se ve nada! ¡Quítate! ¡Ah! ¡No mames, cabrón! ¡Quítate, pendejo! ¡Pendejo! ¡No mames! ¡¿Quién?! ¡¿Quién?! ¡Gente, no se ve nada! ¡No se ve absolutamente nada! ¡Salgan, perras! Creo que tengo que esperar a que salgan. Tengo que esperar a que salgan poquito para poder darles. Sí. ¡Ay! ¡No! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No lo vi! ¡Se ve horrible! ¡Ay! ¡Puta madre! ¡Que hay como 300! ¡No! ¡Son 200, Rubio! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡No, please, please! ¡Thank you! ¡Please, please, please! ¡Thank you! ¡Take you! ¡Take you! ¡Please, please! ¡Please! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¿Dónde? ¡No, no! ¡Ay, casi, güey! ¡Casi! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Son demasiado! ¡No puedo! ¡Son demasiado, gente! ¡Ay, jesuputa madre! ¡Vamos! ¡Dámelo, perra! Ok. Ok. No mames, ¿cómo lo voy a hacer ahí? Aquí, aquí, ok. ¿Cómo le hago? ¡No mames! En el techo. ¡Estoy viendo el pinche! ¡Techo! ¡Ah! ¡Avenos! ¡Chingar su madre! ¿Dónde lo acabes? Ahí está bueno. Ahí está bueno. Ahí está bueno. Gracias. Gracias. Ok. ¡No! ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¡Puta! No, pues ya estoy hasta abajo, ¿verdad? ¡Puta! ¡Puta! ¡Puta madre, güey! ¡Vamos! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Espérame. ¿Columpia? ¿Columpia? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¿Hola? ¡Geló! ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no, por favor! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡No mames! ¡Ya la cagué! ¡Ya! ¡Pendejo! ¡Déjame paz! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya no está bien, güey! ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Chincón, chincón, chincón! ¡Chincón, chincón, chincón! ¡Ten! ¡Ten! ¡Ten, papi! ¡Ten! ¡No mames! ¡Dame energía, cabrón! ¡Qué inteligente soy! ¡Verdad de Dios! ¡Qué inteligente soy! ¡Házale, papi! Supongo que tú eres importante ¡Dámela, dámela! ¡Ten! ¡Dame! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, si lo hice bien, ¿no? ¡Tururú! ¡Tururú! ¡No mames! ¡Tengo que ponernos dos! ¡Tengo que ponernos dos! ¡Ok! ¡Mira, mira, mira! ¡Así! ¡Vamos, hijo de perra! ¡Ay, no! ¡Anda solo! ¡Barrie! ¡Ni me caía bien el pinche Barry! ¿Yo por qué lo quiero? ¡No me caí bien! ¡Por pendejo, ¿no? ¡Por pendejo! ¡Vamos! ¡Ya sé cómo es! ¡Ya sé cómo es! ¡Ya sé cómo es! ¡Chinque su madre! ¡Chinque su madre! ¡Fue muy poquito! ¡Barrie! 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 ¡No! ¡Ah, ¿sí pude? ¿Sí pude? ¡No mames, Barry! ¡Te maté! ¡Te maté! ¡Vamos, Barry! ¡Vamos! ¡Puta madre! ¡Barrie! ¡Barrie! ¡Barrie, mierda! ¡Avanza! Si es un bug, güey. Si es un bug. Si es un bug. Si es un bug, güey. Es un bug. Yo creo que sí lo arreglan. Esos bugs súper cabrones. Si los arreglan. Si no, tomamos Jerusalén. Vamos con el CEO y le partimos su madre, ¿ok? Ustedes tranquilos.